Te voy a decir cómo las pseudociencias trabajan y tú como persona, estudiante o profesional necesitas saber esto, porque nada en nuestro mundo tiene sentido excepto a la luz del método científico. Y quiero que cuestiones más allá de lo que siempre has creído, porque desde ya tienes que saber que en tu mente operan, incluso sin tu propio control o independientemente de tu educación, edad o género, ciertos sesgos cognitivos que te hacen creer cosas que en realidad no son, tu destino, tu personalidad y los eventos que ocurren en tu vida no pueden ser explicados por la influencia de los astros a miles de millones de años luz. Hoy hablaremos, con hechos, la falacia de la astrología. Porque es que toda enfermedad tiene un estado emocional incompleto. La programación no lingüística es un paquete, es un paquete de técnicas, puedas quitarte una fobia en 15 minutos. Un saludo niño loco que paga la culpa de la familia anterior, ¿cierto? De tus abuelos, paga la su vida. Todo lo que llega a su vida, usted lo atrae a su vida. Psicofácil presenta Pseudociencias Falacias vestidas de ciencia El cosmos, toda esa inmensidad de enigmas que desde tiempos de antaño nos hicieron preguntar sobre nuestros orígenes, hasta el punto de querer explorarlo. El desarrollo de la astrofísica nos ha permitido conocer qué hay más allá y asimismo entender nuestros propios orígenes. Somos polvo de estrellas, dijo el gran Carl Sagan en su magistral obra Cosmos. Pero toda esa ciencia está expuesta a la falsificación y al engaño, hasta el punto de que las falacias vestidas de ciencia han influido en decisiones que hicieron incluso caer imperios y cambiar el rumbo de la historia de la humanidad, hasta llegar al punto de tratar de explicar lo inexplicable, tu conducta, tus experiencias y hasta la forma en la que eres. La astrología se remonta a épocas babilónicas 1300 a.C. y aún hoy sigue estando vigente. De hecho, hay 20 veces más astrólogos que astrónomos en Estados Unidos, un país avanzado en este campo de la ciencia, y cerca del 25% de las personas de países del primer mundo creen que la posición de los planetas afecta su vida. Incluso se cree en la cientificidad de esta práctica. Pero seamos claros, la posición de cientificidad de una práctica o tratamiento no se gana con el número de adeptos, ni porque le funciona a una tía o a ti, o porque una persona reconocida la utiliza. Incluso el mismo Kepler, uno de los grandes astrónomos de todos los tiempos, quien entre otras cosas propuso las leyes de movimientos planetarios, se ganaba la vida como astrólogo oficial del emperador romano, por lo que la falacia de autoridad no aplica en un debate científico. La posición de la ciencia se gana bajo el cumplimiento de cuatro rigurosos criterios de jerarquía y evaluación. Para esta sección y en general con cada una de las pseudociencias que veremos, tomaremos los siguientes criterios para desmontar estas creencias. El primer criterio es el naturalismo, que nos dice que cualquier fenómeno de la existencia debe ser explicado por las leyes naturales y por tanto medibles y no por la intervención de dioses, espíritus, milagros o energías. El segundo criterio es la parsimonia, que nos dice que la mejor explicación de una teoría es aquella que se explica en términos sencillos y no ambiguos que van de la mano con el naturalismo. El tercer criterio es el famoso principio propuesto por Popper de falsabilidad, que nos dice que toda teoría o hallazgo debe ser susceptible a pruebas experimentales que la contradigan y por tanto ser replicables o reproducidas en diferentes condiciones similares. Por último tenemos la objetividad, que nos habla de un consenso a partir de los criterios anteriores de explicar un fenómeno de estudio. Para refutar la astrología primero debemos entenderla. Según la Sociedad Internacional de Investigación Astrológica, esta se define como el estudio de la posición del movimiento de los astros como un medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas. Su estudio se basa en herramientas como la carta estral, que a partir de un diagrama representa las posiciones de los planetas en una fecha, hora y lugar de nacimiento, y el lugar de los cuerpos celestes, tablas de las casas y complicados algoritmos de cálculo planetario. Según los astrólogos, las energías y ritmos que irradia el cosmos operan dentro del individuo y esto explica nuestro comportamiento, personalidad y hasta nuestro futuro. Por ejemplo, desde la perspectiva naturalista no tendría sentido que estrellas que se encuentran a años luz de distancia pudieran afectar nuestro comportamiento y esto se puede explicar desde la física básica y más específicamente desde la relatividad. Uno de los elementos fundamentales para entender esta teoría es el cono de luz. Imaginemos un diagrama común de ejes X y Y, donde el eje Y es el tiempo y el eje X es el espacio. En este momento que estás viendo este video inmóvil sin moverte, en el plano te estarías moviendo de esta forma, ya que el tiempo transcurre, pero si de repente te pones de pie y caminas hacia la derecha, en el plano tu trayectoria sería así, tanto en tiempo como en espacio. Este ángulo se puede cambiar según tu velocidad, así si viajas a la velocidad de un avión la curvatura del ángulo sería más rápida. ¿Esto quiere decir que podemos viajar a velocidad infinita para alcanzar el eje de X? La respuesta es no. Recuerda, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, es decir, a unos 300.000 kilómetros por segundo, por lo que nuestro cono tendría un límite. Así podemos definir dos regiones, una donde yo puedo tener influencia y otra donde no, es decir, yo puedo estudiar para un examen de neuropsicología y pasarlo en una semana, puedo intervenir el trastorno de presión en una persona y que se vean cambios en un mes después, pero no puedo hacer una sesión inicial con un paciente y que este ya esté curado al mismo tiempo en que inició, porque en este caso estaríamos saliendo de la región de influencia o la conocida región de causalidad, ya que es la región del espacio-tiempo sobre la que puedo influir. Ahora, si la posición de un planeta como Alpha Centauri que se encuentra a más de 41 billones de kilómetros o 4.3 años luz de distancia influyera en mí, tendría que tardarse 8 años para que su energía o lo que sea que influya en nosotros llegara a mí si es que viaja a la velocidad de la luz. Mientras que una estrella como Sirio que está a 8.6 años luz influyera sobre mi destino, se tendría que tardar 16 años en llegar viajando a la velocidad de la luz. Es decir que algunas estrellas que influyen sobre nosotros de las diferentes constelaciones del zodíaco tardan más tiempo en que su energía o vibración llegue a nuestro planeta que incluso el tiempo de vida de la persona influenciada. Por lo tanto, en esta región de causalidad se deben tener eventos tipo espacio-tiempo para que entren dentro del cono de luz. Nunca dos sucesos de tipo espacio como la posición de un planeta a miles de años luz y el nacimiento tuyo en la tierra pueden ocurrir al tiempo. Esto violaría las leyes naturales y universales aplicadas a todo el cosmos. Entonces ya sabemos que la astrología no cumple con la primera ley de cientificidad y veracidad, pero esto no es lo único. Desde el criterio de la parcimonia no sería más fácil explicar tu personalidad y conducta desde tus experiencias, la carga genética de aptitudes, el contexto social en el que te desenvuelves, tu historia de vida, tu estado emocional actual, a diferencia de tratar de explicar tu personalidad y conducta a partir de complejos algoritmos de la posición de los planetas que se encuentran a miles de años luz. Muy seguramente si hacemos el ejercicio de buscar ya mismo los estudios, encontraríamos desde todas las ciencias sociales y biológicas explicaciones más claras y replicables a tu personalidad que lo que hace la astrología. Otra cuestión de la parcimonia es la explicación clara de las definiciones, lo que se conoce como operacionalización de los fenómenos. Por ejemplo, en biología se tiene una definición clara y poco ambigua de lo que es una especie como el felis catus para los gatos o canis lupus para los perros. En psicología tenemos bien definidos términos como condicionamiento clásico o romboencéfalo. Cada definición de estas variables se basa en características, dimensiones o en el funcionamiento de las cosas que buscan que sean lo más claras posibles, evitando la ambigüedad. Pero ¿Qué pasa con la astrología? Uno de sus pilares en el estudio del carácter de la persona es su nacimiento o concepción. Sin embargo, el término concepción, nacimiento o vida son muy ambiguos. Es decir, ¿en tu etapa de gestación no había influencia de los astros? Para los astros no estábamos vivos antes de salir a la luz del día y por lo tanto, ¿no dicen nada sobre nosotros? ¿Y qué pasa con los nacimientos prematuros o las cesáreas? Y lo mejor, las horas son concepciones sociales que nada tienen que ver con el tiempo del cosmos, nada más con el movimiento de la rotación de la tierra. Incluso hay países que cambian sus horas únicamente por cuestiones transaccionales económicas o manejo de la bolsa. ¿Eso lo sabe Virgo? El segundo pilar es la ubicación de los planetas en el momento del nacimiento o lo que se conoce como efemérides planetarias, la posición del sol o la luna en ciertas constelaciones zodiacales. Pero recordemos que estas constelaciones de estrellas que forman cada uno de los signos zodiacales se han determinado según la posición de nuestro planeta en ciertos patrones que solo podemos ver nosotros desde la solitaria cola de la galaxia en la que nos encontramos. Por ejemplo, esta es la constelación de Osa Mayor. Hagamos de cuenta que una nave espacial logra viajar a 150 años luz por detrás de la tierra. Esta sería la forma que ahora tomaría la constelación. Si viajara a un costado, la constelación tomaría esta forma. Claramente no tiene una forma notable de Osa, ¿no es verdad? Y bueno, no hablemos del cambio de las constelaciones debido a la expansión constante del universo, ya que así se ve la constelación de Leo en la actualidad y así se verá dentro de un millón de años. Todas esas imágenes han sido generadas por estimaciones computacionales que parten de modelos matemáticos que cumplen, lógicamente, con el criterio de cientificidad. La ambigüedad de este segundo pilar de la astrología radica en que los signos zodiacales surgen de las creencias humanas en generar patrones de asociación donde no las hay. Es bien conocido el fenómeno de pareidolia, de atribuir rasgos humanos o de vida a objetos inanimados como vemos en esta imagen. Y bien, los diferentes signos zodiacales generados por patrones de estrellas fueron determinados en épocas antiguas donde esos elementos como el agua, los animales e incluso figuras mitológicas como el centauro del signo sagitario eran muy comunes. Ahora, imagina que la astrología fuese inventada en nuestra época. De seguro veríamos, tal y como pasa con las nubes, patrones de carros, celulares, Godzilla o naves espaciales. Por lo tanto, la ambigüedad y falta de operacionalización en los pilares de la astrología y el error en dar una explicación naturalista a la conducta y destino de las personas lleva a esta pseudociencia a fallar en el segundo criterio de científicidad. Y bueno, ni hablar del criterio de falsabilidad y objetividad, ya que la astrología tiene diferentes escuelas que más que aportar unas a otras, se viven contradiciendo. Basta con que compares los signos zodiacales con diferentes escuelas con tu fecha de nacimiento para que identifiques cómo difieren en describir tu personalidad. Además, algunas de las escuelas hablan de 12 constelaciones y otras de 14. Por su parte, sabemos que bajo las mismas condiciones experimentales, los principios de condicionamiento, el desarrollo de la inteligencia o la adquisición de habilidades académicas que estudiamos en psicología son similares en cualquier parte y tenemos un consenso científico al respecto o que las leyes de la física son iguales en cualquier parte del mundo. ¿Pero por qué aciertan? Respecto a la replicabilidad y objetividad, sí se tienen estudios empíricos en nuestra área de la psicología que han falseado o no han encontrado veracidad en los planteamientos de la astrología. Estos hallazgos nos pueden ayudar a explicar por qué sigue vigente incluso miles de años después de que ya ha sido probada su falsedad. A nivel general, la creencia en aspectos astrológicos se puede explicar por el efecto Barnum-Forer y los sesgos de confirmación, desconfirmación, información y memoria selectiva. Forer nos dice que las personas somos fácilmente manipulables al creer ideas vagas acerca de nosotros mismos sin darnos cuenta que dichas ideas pueden aplicar básicamente para todo el mundo. En su experimento, Forer le entregó unos test de personalidad a sus estudiantes de psicología y les dijo que les haría una descripción detallada y particular sobre su personalidad. Sin embargo, Forer descartó esos test y les dio a sus estudiantes el mismo informe sin ellos saber que todos contenían la misma descripción de la personalidad. Algunas de las descripciones decían cosas como tienes una gran necesidad de que otras personas te agraden y te admiren o a veces es difícil para ti tomar decisiones y tienes una tendencia a ser crítico contigo mismo. Lo interesante de este experimento es que Forer le dijo a sus estudiantes que puntuaran de 0 a 5 la precisión en la que consideraban que el test era acertado con su personalidad. La puntuación media fue por encima de 4 y otros estudios de réplica y meta-análisis han obtenido resultados similares. Además, los estudios han encontrado en este efecto que las descripciones positivas son más susceptibles a ser creídas por nosotros que las descripciones negativas y que a su vez tendemos a aceptar las afirmaciones que confirman nuestras creencias y no prestar atención cuando éstas no van de la mano con lo que creemos. Este es el conocido sesgo de confirmación. De hecho, existen diversos tipos de sesgos de confirmación como el sesgo de búsqueda de información, donde las personas se centran en buscar evidencia que avale sus creencias e ignoran la información que las refute. En el sesgo de interpretación, las personas tienden a alterar el significado de los hallazgos para que éstos apliquen o se acomoden a sus creencias previas. Y por último, el sesgo de memoria selectiva, donde solo recordamos las cosas que refuercen nuestras creencias, mientras ignoramos las que no lo hacen. Así, si leemos mi carta astral, me encuentro con todos estos sesgos en tan solo un párrafo. Y aunque tú no seas del signo solar acuario, lunar piscis y ascendente en aries, seguro te sentirás identificado o identificada con lo que leerás a continuación. Los nativos de este signo se hallan en un mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, que son ellos tan reales como cualquier entidad física. Aman la libertad y la independencia, poseen inventiva, genialidad y simpatía. Necesitan experimentar por sí mismos, descubrir y evaluar todo tipo de situaciones. Puedes hacer este ejercicio en casa o identificar todas esas afirmaciones jugando en prueba de tus sesgos cognitivos. Bueno, ya hemos puesto de manifiesto la falacia de la astrología desde las diversas posturas de la cientificidad, la relatividad en el naturalismo, la parcimonia con estudios sociales, la falsabilidad con sus propias escuelas y la objetividad describiendo sesgos cognitivos que hacen que los supuestos en los que se basa la astrología funcionen y siga vigente. Ahora es tiempo de que tú decidas en qué creer y no dejes que el sesgo de confirmación, de interpretación y de memoria te falle. Tienes bastantes textos para leer en la caja de descripción con las referencias de los estudios. Este mensaje va para ti, estudiante de psicología o colega ya formado. Sé que tienes derecho a creer en lo que quieras, a vivir la vida según tu signo zodiacal e incluso a preguntar a tu crush qué signo es para tomar una decisión respecto a estar con esa persona. Pero te dejo una reflexión. Si tú pasas por una universidad, ves clases de desarrollo cognitivo, adquisición de rasgos de personalidad o incluso tomas clases de metodología de la investigación, donde aprendes la forma de hacer verídica una hipótesis de estudio, ¿no crees que es congruente basar tus creencias personales en aspectos teóricos ya validados? La carrera no es solo para que pases materias, es para que tus prácticas personales y profesionales se basen en lo que está comprobado en las personas para mejorar su calidad de vida. Recuerda que eres o serás un agente de cambio en la vida y salud mental de ciertos de personas. Congruencia, por favor.